El discípulo de Cristo busca el conocimiento de la verdad, tú tienes que buscar el conocimiento de la verdad, tú no te puedes quedar como un neóptico, como alguien que no quiere estudiar, estudiamos al colegio, y por eso hemos aprendido a leer y a escribir, por eso hemos aprendido cosas, por eso ahora escribimos una carta, por eso que ahora leemos, por eso que ahora podemos hacer cosas, porque fuimos al colegio, estudiamos, tuvimos hasta la secundaria, algunos hicimos estudios superiores, otros se trabajaron, pero al menos tuviste una educación, y es por eso que ahora puedes comunicar con la gente, hay gente que no se puede comunicar, hay gente en los Andes, donde no saben leer ni escribir, entonces hay que enseñarles, pero gracias a Dios, que tu padre y tu madre se forzaron para que tu puedas hacer, tu padre celestial se está forzando, te ha dejado una Biblia para que tú la leas, para que tú te instruyas, y está levantando, dice, a uno los delegó como apóstoles, a otros como profetas, a otros como apóstoles, a otros como pastores, a otros como maestros, para la edificación de la iglesia, dice la Biblia, Dios ha puesto ministérios, ministérios para qué, para edificar, al pueblo de Dios, para edificar, el pueblo de Dios, para edificar, la gente que está creciendo dentro de una iglesia, Dios quiere, Dios quiere, que tú seas, que tú seas, un instrumento un vaso de honra, Dios quiere llenar tu vida, Dios quiere llenar tu espíritu, del conocimiento de su verdad, Dios quiere llenar tu alma, para que tú entiendas en tu alma, que hay un Dios todopoderoso, que hay cosas que Dios hace, que tú hay cosas que no debes hacer, y a tú, hay cosas que no debes hacer, para que tú tengas entendido de las cosas de Dios, que tú comprendes las cosas de Dios, y es lo que quiere Dios impartirte, y es lo que Dios quiere transmitirte, que tú crezcas, 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 de dificultad y a des moments de dificultad pero Dios utiliza esos momentos para que tu madures en la fe para que tu muries en la fe para que tu grandisses spirituellement para que demain o plus tarde digas si yo pasé por allí y cuando alguien está pasando por allí le digas si yo pasé pero tu sabes que Dios me ayudó a pasar ese túnel difícil a traversar ese túnel difícil tengo un Dios todo poderoso que me ayudó y que puedas ser tú un testimonio vivo de lo que Dios hace no solamente un libro sin un testimonio vivo de lo que Dios hizo en tu vida de lo que Dios puede hacer en la vida de otra persona tú y yo somos un instrumento de Dios y Dios muchas veces permite que pasen cosas en tu vida para que mañana más tarde para que plus tarde como dice la Biblia como la Biblia le dice en 2 Corintios dice la palabra de Dios que con la misma consolación que tu fuiste consolado con la misma consolación que tu as été consolado tú podrás consolar a otros tú podrás consolar a otros tú 2 Corintios 1.4 1.4 que dice 1.4 el cual nos consuela en todas nuestras tribulations para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulation por medio de la consolación en que nosotros somos consolados que nos recibimos 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 de la febrera de Dios es por eso que hay dificultades porque nosotros somos consolados en medio de esa dificultad y ahora y ahora más tarde tú vas a ser alguien que vas a consolar a otros por la prueba que tú estás pasando a causa de las pruebas que tú has traversado es necesario que pasemos por pruebas que seamos probados y reprobados para que seamos instrumentos de bendición para la gente que no conoce a Dios eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas eso quiere hacer Dios en tu vida y en mi vida Dios quiere que tú seas un instrumento poderoso en las manos de Dios vamos a ver la palabra de Dios buscando el conocimiento de la verdad todo discípulo cuando hablamos de discípulos no hablamos de un creyente no hablamos de un creyente no hablamos de un discípulo no hablamos de un disciple de alguien que está comprometido con Dios de alguien que está con Dios ¿Cuántos discípulos de Cristo hay aquí? ¿COVIDOS de discípulos y hay aquí? ¿Y en hay que 10? ¿Cuántos discípulos de Jesús hay aquí? ¿Cuántos le aman? ¿Cuántos le siguen? ¿Cuántos le dices ¿Cuántos le suives? ¿Cuántos le dicen Jésus je vais te suivre todos los días de mi vida? ¿Cuál es lo que pasa es el que sigue Jesús en medio de las dificultades en medio de las pruebas en medio que tu familia te levanta en contra de tu vida porque eres cristiano pero a pesar de todos los ataques de las tinieblres que tú sigues adelante pero a pesar de todos los ataques de las tinieblres que tú sigues a ir de la venta en el nombre de Jesús porque amas a Jesucristo porque sabes que Él es el único porque sabes que Él es el único que puede cambiar y transformar y es el único que puede llevar a la vida eterna que puede llevar a la vida eterna que es la verdad ¿cuál es la verdad? ¿cuál es la verdad? buscando el conocimiento de la verdad ¿cuál es la verdad? Juan 14.6 Juan 14.6 ¿qué dice? ¿qué dice? Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie nadie que dice nadie va al Padre sino por mí nadie viene al Padre sino por mí Jesús dice yo soy el camino yo soy la verdad y la vida Jesús es la verdad absoluta Jesús es la verdad absoluta ¿qué cosa es el conocimiento? ¿c'est cuál la conocimiento? el conocimiento de la verdad la conocimiento de la verdad es la información adquirida es la información adquirida desde que tienes uso de razón desde que tienes uso de razón y terminarás de adquirir el conocimiento hasta el día que te mueras y te mueras y te mueras y adquirir la conocimiento hasta el día que tú me mueras tú y yo no podemos decir no ya lo sé todo tú y yo no podemos decir no ya lo sé todo es mentira es mentira por más que hayas estudiado 20 años en un instituto biblico no lo sabes todo necesitas todavía aprender y si Dios te traeció a aprender y si Dios te traeció a esta iglesia es porque necesitas aprender no ya 30 años si no tú serías parte en el cielo y serías arrebatado como como Elías des chars de fuego te vinieron a recorrer les chars de fuego te vinieron a recorrer no, este ya lo sabe todo no, este ya lo sabe todo no, este ya lo sabe todo no, ese ya lo sabe todo el conocimiento y va a causar problemas y va causar problemas aquí y va causar problemas y más grandes que tuvo Jesús los problemas más grandes que tuvo Jesús no era con la gente que era no era con las personas no era con las prostitudas no era con los alcohólicos ni por los adictos ni por los adictos el problema el más grande que hizo Jesús era con las personas que creían que lo sabían todo y eso le causó un problema tremendo que le causó muchos problemas a Jesús puedes leer libros puedes leer la Biblia puedes leer la Biblia 20 veces pero te voy a decir algo quiero confesar algo pero te voy a confesar algo no lo sé todo no sé todo quiero seguir aprendiendo quiero seguir aprendiendo la verdad quiero seguir aprendiendo la verdad quiero seguir aprendiendo más de Dios quiero profundizar más de las cosas de Dios quiero profundizar más de las cosas de Dios ¿cuántos años tienes tu lancé en la Biblia? 30 años de qué? 30 años de qué? ¿tienes sido cristiano o cristiano? ¿tienes sido cristiano o cristiano? es importante saber ¿cuál ha sido tu compromiso y tu comunión con Dios? ¿cuál ha sido tu compromiso y tu comunión con Dios? hay gente que dice tengo 30 años pero 10 años y hay gente que dice y hay gente que dice tengo 30 años pero 10 años que estuvieron dando vueltas en Egipto pero durante 20 años 5 años en Babilonia 5 años en Babilonia 3 años por 3 años y cuatro años se comprometieron con Dios y cuatro años se comprometieron con Dios y tenemos que ser perseverantes y tenemos que seguir buscando y tenemos que seguir buscando y tenemos que buscar la humildad de Cristo y tenemos que buscar la humildad de Cristo nunca tienes que echar fuera la soberbia tu debes chasser toujours la l'orgueil l'orgueil l'otendriz que tu crees que tu sais tout o que tu sais plus que d'autres jamais il faut savoir écouter il faut savoir comprendre médite dans les choses de Dios pour pouvoir comprendre les temps de Dieu médite dans sa parole la Bible nous dit que le peuple d'Israël n'a pas cherché la connaissance de Dieu et c'est pour cela qu'ils ont péri le peuple de Dieu le peuple de Dieu les choisis de Dieu le peuple d'Israël ils n'ont pas cherché la connaissance de Dieu ils voulaient de la nourriture ils allaient vers la terre promise et ce qui leur intéressait c'était la nourriture ils voulaient de la nourriture ils voulaient de l'eau ils voulaient dormir mais ils ne voulaient pas réellement obéir ni recevoir la connaissance ils ne la cherchaient pas il n'y avait pas une initiative personnelle il n'y avait pas un désir de chercher les choses de Dieu c'est pour cela qu'ils ont péri dans le désert Oséas 4.6 dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance puisque tu as rejeté la connaissance je te rejetterai je ne pourrai plus exercer la fonction du prêtre pour moi de même que tu as oublié la loi de ton Dieu j'oublierai aussi tes enfants et c'est une parole très forte une parole que souvent nous-mêmes à cause de notre ignorance spirituelle nous parlons sans connaître sans connaissance souvent je ne veux rien savoir de Dieu je ne veux rien savoir de l'Église c'est qu'une bande d'hypocrites dans l'Église les gens qui ont des arguments les gens qui ont des arguments parlent ainsi les gens qui ne sont pas alignés avec Dieu parlent ainsi parce que celui qui est aligné avec Dieu ne peut pas dire ces paroles-là parce que ces paroles peuvent revenir contre ta vie à cause de ton ignorance le diable peut t'avaler dans le désert et peut avaler tes enfants dans le désert le seul qui peut te protéger de toute attaque des ténèbres c'est Dieu c'est Jésus c'est le Saint-Esprit c'est le Royaume des Cieux ne sors pas de là ne sors jamais même si tu as commis des péchés le péché le plus gros que ce soit ne rechètes jamais Jésus ne le rechètes jamais la sagesse de Dieu parce que sinon les démons viennent te tourmenter après pour détruire ta vie le pacte que nous faisons avec Jésus est éternel il ne nous laisse pas sauf si tu lui dis Jésus je ne veux rien savoir de toi je brille ce pacte que j'ai fait avec toi ce jour-là ce même instant Satan vient et il te dit t'as bien parlé je suis là pour te servir à partir de maintenant tu es à moi et à partir de maintenant tu vas voir comment on vit dans mon royaume il commence à te tourmenter dans tes rêves il commence à te tourmenter dans ta vie d'abord il te laisse un temps que tu profites entre guillemets et ensuite il vient te tourmenter il vient te serrer le diable il ne vient pas pour jouer le diable n'a pas de miséricorde le diable est venu pour voler pour détruire ta vie ta famille tes enfants tout ce que tu as il veut le détruire il veut l'écraser il veut le détruire dans le coeur du diable la seule chose qu'il y a c'est de la haine de la vengeance la destruction c'est pour cela qu'il envoie des esprits pour que les gens il leur arrive ces choses là aussi il y a une guerre spirituelle dans la terre il y a des gens qui se frappent qui se haient envoie des esprits des démons qui rentrent en eux pour qu'ils accomplissent le plan qu'il a pour son royaume qui est l'enfer mon peuple perece mon peuple perece par manque de connaissance la première chose Paul nous parle dans Timothée 2, 4 Dieu veut Dieu veut Dieu veut Dieu veut lequel veut que tous les hommes soient el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad Dios quiere que los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad que conozcan que verdaderamente necesitan de Dios Dios quiere establecer la conocimiento de la verdad en el corazón de aquellas personas que no conocen a Dios para que vengan al conocimiento y se den cuenta que están en pecado y que pueden entregar su vida a Cristo para que sean salvos y eso es el primer plan que Dios tiene derramar el conocimiento de la verdad a aquellas personas que no conocen a Dios y esas cosas y esa manera Dios lo hace a través de tu vida Dios lo hace a través de tu vida tú eres un instrumento de bendición a través de tu testimonio a través de tu vida a través de tu vida a través de la palabra que vas a dar Dios va utilizar tu vida Dios va utilizar como un instrumento ¿cuántos quieren ser un instrumento de Dios? ¿cuántos dicen Dios? utilízame como un instrumento ¿quién dicen a Dios? utilízame como un instrumento quiero ser un instrumento en tus manos dice la palabra de Dios dice en el 1 de Corintios capítulo 1,20 desde el 18 lo vamos a leer del 18 vas a ver lo que dice aquí porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden pero para los que se salvan esto es a nosotros es poder de Dios pues está escrito destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos donde está el sabio donde está el escriba donde está el disputador de este siglo ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿o es el sabio? ¿o es el especialista de la ley? ¿o es el discurreur de l'ère actual? ¿Dieu n'a-t-il pas convaincu de la folie de la sagesse de este mundo? pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación puisquá través de esta sagesse el mundo n'a pas connu Dios en voyant esta sagesse il a plus a Dios de sauver los creyentes a través de la folie de la predicación es a través de tu vida y mi vida que Dios va a dar el conocimiento de la gente que está en pecado y va a ver tu testimonio y va a ver tu testimonio y va a decir cómo se convirtió este borracho y tú tienes la oportunidad de decirle Dios trajo conocimiento de mi vida de que estaba en pecado y tú cambió mi vida y tú seras un instrumento poderoso en las manos de Dios para que otras personas puedan ser salvas ¡Aleluya! tú eres el conocimiento de Dios tú eres la conocimiento de Dios la gente va a conocer que hay un Dios que existe porque te ve a ti como un testimonio de que Dios cambió tu vida que Dios ha cambió tu vida antes eras un alcohólic antes eras un borracho un vulgar ahora eres diferente ahora eres diferente y ahora no hablas vulgaridades ahora te comportes de una forma diferente ahora te comportes de una forma diferente ahora eres peñí y este hombre que le pasó ahora los gente te ve y dicen ¿qué es lo que se hace en este hombre y hay gente que te conoce des gente que te conoce ils son un día y dicen y te dicen yo no escuché ninguna vulgaridad de tu boca ¿de dónde eres tú de mar de de mar de 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 tu de doutes de d'où tu viens parce que nous tous là tu as l'opportunité de dire je suis une bénédiction je suis un fils de Dieu et dans ma vie il vit Jésus avant je disais des vulgarités c'est vrai mais maintenant en moi vit le Saint Esprit de Dieu y Él puede cambiar también tu vida Aleluya 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 Gloria a Dios el segundo lugar Pablo nos habla a través del libro de los Colosenses de la antigua y nueva vida de Cristo y nos insta a revertirnos del nuevo hombre creado según Dios hasta adquirir el conocimiento pleno Colosenses capítulo 3 versículo 5 al 10 vamos a leerlo vamos a descifrarlo vamos a precibelo tu espíritu para que el conocimiento de Dios se establece en ti y pueda ser un instrument poderoso en las manos de Dios faites morir pues lo terrenal en vosotros fornicación que cosa es fornicar faites morir en vos todo lo que es terrestre l'immoralidad sexual qu'est-ce que l'immoralidad sexual l'immoralidad sexual qu'est-ce que c'est c'est fornicación en francés y fornicación fornicación y yo sé que en el francés como esa palabra como un querido sacarlo l'immoralidad sexual es muy trop vague fornicación fornicación que cosa es fornicar practicar la fornicación c'est c'est avoir des relations sexuelles lorsque tu n'es pas marié le mariage tu nie à ton époux ton épouse pour l'éternité c'est pour cela Pablo dice no te apures a casarte Paul Paul dit ne te dépêche pas à te marier fais attention tranquille personne ne te pousse ou quelqu'un te pousse ou quelqu'un te met un revolver et te dit ou tu te maries ou personne pas vrai tu as du temps de disfrutar de ta juventud profite de ta jeunesse tu as le temps d'étudier à un moment que tu te maries tu as des responsabilités tu auras des enfants ce ne sera pas pareil demande à tous ceux qui sont mariés combien de personnes mariées sont ici Alléluia 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 profitez tout à un temps profitez de votre jeunesse voyagez parce que lorsque tu te maries tu veux partir ah mais vrai c'est vrai je suis marié il y a quelque chose qui te retient maintenant tu ne peux plus partir à Maroc tu ne peux plus partir au Maroc tu ne peux plus partir au Maroc tu dois partir avec ton époux maintenant et quand tu fais les comptes tu te dis oh là là on est deux avant j'étais tout seul ça coûtait moins cher ça coûtait moins cher le ticket d'avion et après il y a les enfants oh là profite je ne suis pas en train de te décourager le mariage c'est quelque chose de honoreux c'est ça honore c'est important c'est quelque chose de très spécial le mariage c'est quelque chose c'est une bénédiction pas vrai une bénédiction lorsque tu te maries dans les plans de Dieu même si tu as des problèmes même si tu as des difficultés tu sais que c'est une bénédiction et tu sais que tu dois te battre pour ton mariage le problème c'est quand quand tu sors du plan de Dieu au lieu d'être une bénédiction c'est un tourment c'est pour cela que nous devons prier jeunes prier pas comme les dessins animés qui non priez donnez vos sentiments à Dieu dites-lui à Dieu si je sens quelque chose pour cette personne je te donne ces sentiments si tout cela provient de toi tu vas établir ce sentiment mais si cela ne vient pas de toi arrache mon Dieu au nom de Jésus Christ ce sentiment je ne veux pas commettre des erreurs je vous le dis pour qu'après vous n'ayez pas de douleur parce que c'est difficile après une fois que tu t'es marié tu t'es marié et tu t'accroches la ceinture et tu dois continuer de l'avant Amen que cosa est fornication 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 c'est avoir des relations sexuelles avant le mariage une personne s'approchait il y a longtemps et dans une autre église pour que tu ne te dises pas ouais c'est qui peut-être c'est la sœur tu crois il y a longtemps dans une autre époque et une personne m'a dit fornication moi j'ai des relations sexuelles avec avec mon petit ami mais je l'aime lui donc ça ce n'est pas une fornication fornication c'est être avec quelqu'un qu'on n'aime pas elle avait une confusion spirituelle dans ses pensées je lui ai dit non c'est pas comme ça le contact sexuel c'est de la fornication en plus tu peux pratiquer la fornication dans tes pensées et ça c'est encore plus fort tu peux imaginer que tu es en train de coucher avec une femme et tu es en train de commettre de la fornication un homme marié une femme mariée lorsqu'elle est infidèle on l'appelle adultère c'est pour ça qu'il dit faites mourir ce qui est terrestre en vous fornication impureté les passions désordonnées les mauvais désirs comment tu vas désirer la femme de ton prochain le frère il rentre avec son épouse et toi tu regardes oh elle est bonne non ça c'est l'adultère c'est l'adultère et ça arrive souvent dans dans le peuple chrétien à ce niveau on ne peut pas être comme ça on doit changer on doit briser on doit chasser ses esprits le diable te ramène une idée sors au nom de Jésus j'arrache cette idée parce que ça vient de l'enfer parce que mes pensées doivent être soumises à Dieu et il faut qu'il y ait la connaissance de la vérité il faut y avoir la connaissance de la vérité ici il ne peut pas y avoir la connaissance du mensonge du diable en moi et en vivant jusqu'à aujourd'hui celui qui regarde une femme il a misère dans son cœur la Bible dit qu'il a déjà commis en adultère tu vis en adultère si tu vis en adultère et Jésus vient toi tu restes et si tu meurs et tu pars en Dieu pour toujours lamentablement c'est comme ça je veux te dire la vérité aujourd'hui tu peux te fâcher avec moi mais je te dis la vérité parce que Jésus a toujours dit la vérité et pour dire la vérité ils l'ont crucifié comme ça ils sont partis contre lui ils se sont levés contre lui c'est pour cela que nous nous devons dire la vérité même si ça nous coûte même si même si toute ma famille se fâche contre moi je dois dire la vérité la seule vérité est ici dans cette parole et Jésus a dit je suis la vérité et je suis la vie Alléluia Alléluia l'avarice soif de posséder ce qui est l'idolâtrie l'avarice c'est quoi quand tu as l'avarice c'est quand tu as une lutte contre ta poche pour Dieu l'avarice tu veux donner quelque chose à Dieu mais le diable te dit ah ça peut te servir ça peut te servir pour le KFC ou pour telle autre chose et il te il te castre il te castre il te castre ta bénédiction il te coupe la bénédiction c'est quelque chose qui vient sur ta vie pour ta vie et pour tes générations la bénédiction passera dans les générations et tu seras béni toi pour avoir coupé le prépuce pour avoir donné à Dieu vos offrandes Abraham vas a ser bendito tu vas a ser bendito ta maison et même l'étranger qui habite chez toi si il est sous ton toit sera béni aussi regarde la bénédiction comme elle est passée alléluia 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 où est-ce que nous sommes c'est à cause de cela c'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles car par manque de connaissances tu continues à faire tu continues à forniquer tu continues à faire des choses parce que la connaissance de Dieu tu l'as rejetée et tu ne veux pas l'accepter tu ne veux pas accepter que cela est un péché tout simplement et pour cela vient la colère de Dieu sur les hommes rebelles vous aussi autrefois lorsque vous viviez parmi eux vous marchiez dans le péché mais maintenant renoncez à tout cela à la colère à la fureur la méchanceté blasphémia à la calomnie aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche c'est pour cela que vient la colère de Dieu parce que tout est un contexte Dieu dit tout d'un contexte c'est pour cela c'est pour là grâce c'est pour cela malice enojo la colère grâce Palabras deshonestas. Palabras malhonnêtes. Garabatos. Vulgaridades. Des vulgarités, des gros mots. Como le dicen en Colombia igual, vulgaridades? Como le dicen en Colombia? Des vulgarités, des gros mots. En Argentina, como le dicen? En Argentina, como le dicen? Vulgaridades, palabras deshonestas. Des paroles malhonnêtes. Bueno? Palabras obscenas, malas palabras. En Chile le dicen garabatos, ¿verdad? Todas estas cosas. Todas estas cosas. Todas estas cosas vienen de la ira de Dios. A cause de todas estas cosas, la colère de Dios viene. Par manque de connaissance. O souvent, par rebelión de nuestro corazón. No queremos aceptar ese conocimiento de Dios que entra. Desde nuestras puntas de nuestros cabellos hasta la punta de nuestros pies. Dios nos abre y nos dice. Que no hagamos las cosas que hicimos en otro tiempo. De no pas hacer las cosas que nos hacíamos antes. Y eso tiene que entrar en nosotros. Y eso tiene que entrar en nosotros. Para poder rechazar todas estas cosas. Sigue, por favor. No mentáis los unos a los otros. Ne vous mentéis pas los unos a los otros. Habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Cuando vous vous êtes dépouillé del vieil hombre y de su manera de agir. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen de lo que lo creó, va, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Tú tienes que llegar a un conocimiento pleno de la verdad. Para que tú entiendas lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Que tú no tienes que hacer la conocimiento pleno. Para que tú entiendas lo que tienes que hacer. Para que tú entiendas, para que tú te digas, no, pero no hay que ser tan exagérado. No seas tan exagérado. No seas tan exagérado. No seas tan exagérado. Y a de chrétiens que marchen por aquí como así, en esta pequeña línea. Y yo aprendí a marchar por aquí. Y yo aprendí a marchar por aquí. Ha aprendí. Vien por aquí, ven. Vien, ven por aquí. Tú crees muy santo, ¿verdad? Tú crees muy santo, ¿verdad? Tú crees que eres santo. Tú crees que eres santo. Regarde, es el santo que está marchando por aquí. Y te va a molestar. Y se importa Pero tú no importa Marche por aquí Marche por donde Jesucristo caminó Jesucristo caminó por aquí Jesucristo caminó por aquí Jesucristo no juega con el diablo Porque Jesucristo no juega con el diablo Jesucristo, cuando se encuentra con el diablo Jesucristo, cuando se encuentra con el diablo El li y le chas el nombre de Jesús Andas personas en tu vida Tienes que ser radical En tus cosas, en tu vida En tus cosas, en tu vida ¿Dónde estamos? Terminamos Gloria a Dios Pablo nos dice, en el libro de los romanos, que tenemos que renovar nuestro entendimiento, a través del conocimiento de la verdad, para poder comprobar cuál será la voluntad de Dios, Romanos 12.2, para los que están anotando. Romanos 12.2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transforméis por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Tenemos que, no tenemos que conformarnos a lo que hace la gente, a lo que hace mi familia, yo tengo que ser diferente, o puede ser de un montón de gente, mismo dentro de la iglesia, tengo que ser un hombre comprometido. Yo tengo que salir, yo tengo que caminar, yo tengo que avanzar, yo no voy a quedar allí. Es como la calle. Hay gente que estudia, hay gente que se junta con los vagos. Hay gente que estudia y hay gente que se junta con los vagos. Hay gente que se reunirse con gente que no quieren avanzar. ¡Sors de ahí! ¡Sors de ahí! ¡No, tú no vas a ayudar a un pueblo! ¡No, tú no vas a ayudar a un pueblo! ¡No voy a avancar! ¡No voy a avancar! ¡No voy a avancar! ¡No voy a avancar! ¡No voy a ser un hombre, una mujer que le sirva a Dios con su alma, su cuerpo y su espíritu! ¡Y el tiempo lo dedica al reino y los cielos! ¡No tengo tiempo para criticar a nadie! ¡No tengo tiempo para criticar a nadie! ¡No tengo tiempo! ¡No tengo tiempo! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡El reino de los cielos no es de vida ni comida! ¡Es el Espíritu Santo y poder! ¡Es el Espíritu Santo y poder! ¡Es adquirir el conocimiento de Dios! ¡Es adquirir la conocimiento de Dios! ¡Para poder entender cuál es el propósito de Dios para mi vida, para mi familia! ¡Y así poder orar! ¡Y así poder establecer! ¡Y todo obstáculo que se me presente, derribarlo en el nombre de Dios! ¡Es el nombre de Jesús! ¡Te quites de este lugar! ¡Porque Dios me dijo que por aquí hay que pasar! ¡Aleluya! 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 ¡Sors al nombre de Jesús! ¡Es por aquí que Dios me dijo que tengo que pasar! ¡Y todo puede estar aquí! ¡Fuera! ¡Y todo puede estar aquí! ¡Fuera! ¡Sors! ¡Sors! pero si tú no te conectes con Dios los obstáculos te van a hacer cambiar el camino y te vas a ir por otro camino y un camino que te lleva a veces a la muerte y un camino que te lleva a veces a la muerte tú tienes que seguir el camino que Dios ha trazado para ti cómo conozco ese camino y ese camino lo conoces cuando conoces a Dios y ese camino lo conoces cuando conoces a Dios y ese camino lo conoces cuando conoces a la palabra de Dios no tengo trabajo me voy a Suiza a Suecia ¿dónde voy a trabajar ahora? en Alemania están pagando mejor entonces me voy a Alemania te voy a decir una cosa en Alemania puede estar pagando mejor pero si vas a Alemania como hijo de Dios te estoy hablando como hijo de Dios te estoy hablando como humano los humanos se van para donde quieren pero como hijo de Dios te estoy hablando como alguien que es discípulo de Cristo y esta prensa es para los discípulos y esta prensa es para los discípulos para aquel que cree que es discípulo y que entiendas que un discípulo no camina por vista un discípulo camina por la guía del Espíritu Santo de Dios y se mueve y camina y se mueve y camina y habla y cree que el Espíritu Santo lo lleva a establecer nos traversamos de dificultades nos traversamos de dificultades y habrá momentos que parecería que tienes un cielo de bronce pero espera tranquilo 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 esto va a pasar tú crees que hubiera pasado eso nos hemos pasado nos hemos pasado y hay momentos que parecería que estoy en un túnel que no tiene salida y de repente Dios me quiere mandar a la China no Dios te quiere hacer pasar por ese túnel y a la tarde Dios te va a bendecir como Él me ha bendecido Aleluya Aleluya Pablo les manifiesta a los Colossenses Paul manifiesta a los Colossenses que él sabía que ellos habían sido enseñados que ellos sabían que ellos habían sido enseñados por Eprafas 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 y les declara que no cesaría de orar que no cesaría de orar para que a través de las enseñanzas y que a través de las enseñanzas sean llenos del conocimiento Colossenses 1 3 10 ¿Qué dice la palabra? Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también a vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad oísteis y conocisteis como lo habéis aprendido de Epafras nuestro consiervo amado que es un fiel ministro de Cristo para vosotros quien también nos ha declarado de vuestro amor en el Espíritu por lo cual también nosotros desde el día que lo vimos nos cesamos de orar por nosotros y de pedir que seáis llenos de que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría inteligencia espiritual para que andéis como es digno del Señor agradándole en todo y Lui plaire entièrement llevando fruto y toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios tenemos que buscar el conocimiento el conocimiento es la parte importante para ti Hijo de Dios tienes que conocer más aún las cosas de Dios las cosas de Dios tú no puedes decir ya lo sé todo estudié en la escuela Pan de Vida estudié en el instituto tal cinco institutos se han pasado gloria a Dios mientras más institutos mencionas te voy a decir necesitas conocer más te voy a decir necesitas conocer más mencionas diez te voy a decir necesitas conocer más todavía si tú m'en mencionas diez je te dis dile a Dios hace tres institutos te voy a decir está bien tú vas a decir adiós j'ai traversé diez institutos Dios va te dire bien sigue aprendiendo sigue aprendiendo sigue aprendiendo sigue aprendiendo todavía te falta te falta conocer más te falta conocer más te he dado una gota de mi conocimiento para que andéis como es digno del Señor si tú conoces la verdad vas a andar como es digno del Señor agradándole en todo en todo en todo te vas a agradarte a ti mismo le tienes que agradar a Dios en todo en todas las cosas por eso tienes que leer la verdad adquieres conocimiento y ahí vas a entender que hay muchas cosas que todavía sigues haciendo que no le agradan a Dios y si quieres agradarle en todo y te amas a Jesús y si quieres ser un verdadero discípulo de Cristo tienes que despojarte de esas cosas que no le agradan a Dios Amén Amén Alleluia Alleluia Llevando fruto emportando fruto fruto des frutos por sus frutos par vos frutos je vous connaîtrai a un cristiano lo van a conocer por sus frutos lo que lleva tu fruto es tu forma de ser lo que tú eres que inviertes en el reino de los cielos te conocen por tus frutos on te connaît par tus frutos eres obediente tu es obéissant la gente va a hablar de ti les gens vont a hablar de ti es obediente tu eres una persona que no te gusta hablar mal de nadie tu es una persona que no te gusta hablar mal de nadie tu te vas a conocer les gens vont te connaître no necesitas decirlo tú tu n'as pas besoin de le dire va decir ils vont dire no te preocupes que esa persona no te inquiète pas que esa persona es una persona que sabe guardar secretos es una persona que sabe guardar secretos pero si tienes una persona que te dicen algo y lo expandes también te vas a conocer y de repente por ahí digan y de repente 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 no le digas a ella o no le digas a él no le digas a él no le digas a él no es porque quiere murmurar de ti sino que tú has dado ese fruto que tú has dado que tú eres el que da fruto malo o bueno bon o mauvais no se pueden sacar manzanas de una higuera ni higos de un manzano ni figas de un pommier cada árbol tiene su propio fruto y Jesús dijo por sus frutos os conoceréis terminamos si terminamos ¿verdad? nos terminamos hemos terminado en tercer lugar Pablo nos habla a través del libro de Ephesios de la unidad en el espíritu rápidamente Ephesios 4, 1, 13 4, 1, 13 en el versículo del 1 al 6 Pablo nos da a conocer cómo está establecido los principios de unidad espiritual esta palabra es para que tú conozcas cómo está diseñado el reino de los cielos cómo está diseñado el orden de Dios Dios es un Dios de orden y Dios ha ordenado el sol lo ha puesto en su lugar y el sol da vueltas y la tierra da vueltas alrededor del sol y todos los planetas van a vueltas ¿verdad? entonces Dios ha puesto un orden espiritual y el mar está allí la mer está dice yo pues preso en el Señor yo ruego que andéis como es digno nuevamente lo voy a decir que andéis como es más fuerte digno de la vocación con la fe que vos habéis reçu ustedes son siervos de Dios ustedes son siervos de Dios vous êtes disciples de Jesús por lo tanto tienen que andar así con toda humildad y mansedumbre en toda humilidad y douceur soportándoos con paciencia los unos a los otros soportez-vous en amor aux otros dans l'amor c'est pour cela que tu dois sourire todo el tiempo que Dios te bendiga te piso el dedo Dios te bendiga que Dios te bendiga que Dios te bendiga aleluya aleluya gloria a Dios sí o no siempre tu sonrisa tiene que salir de tu alma que ton sourire sorte de ton âme que ton ton visage marque ton âme comment est ton âme si ton âme est dans la joie ton visage sera dans la joie si ton âme est enojada si ton âme est fâchée avec quelqu'un tu vas le voir y hay gente que te pregunta y hay gente que te demande que tienes hermanito mais qu'est-ce que tu as mon frère parce qu'il voit ton visage on dirait que tu as mangé un citron même pour la femme ça se voit rapidement ça se voit et pour cela que nous devons les gens de dehors moi j'étais un rockeur moi j'étais un rockeur hace poco murió uno de mis de mis cantantes qui son de sodio stéréo un des chanteurs de son stéréo que j'aimais est mort Gustavo Serrati l'on conocido de Argentina Gustavo Serrati de l'Argentine avant j'aimais bien j'étais addict au rocke et maintenant je suis addict à Jésus Christ t'entendez tu sais quand tu es ennojado tu es dans la joie ou quand tu es énervé et les gens se rendent compte pour cela tu dois transmettre la joie la joie doit être dans ton visage combien sont heureux d'être chrétien alléluia glorie à Dieu glorie à Dieu glorie à Dieu glorie à Dieu de votre vocation il y a une seule espérance par votre vocation il y a un seul Seigneur une seule foi un seul baptême un seul Dieu et Père de tous il est au-dessus de tous et en tous agit à travers tout et habite en nous tous cependant à chacun de nous la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ une grâce est venue sur toi c'est pourquoi il est dit il est monté sur le hauteur et il a emmené les prisonniers et il a fait des dons aux hommes or que signifie il est monté sinon qu'il est aussi d'abord descendu dans les régions les plus basses de la terre avant que Jésus monte dans le ciel il est descendu dans les profondeurs de la terre où il y a l'enfer ça on l'a déjà étudié où est l'enfer c'est en dessous de la terre c'est pour cela que les scientifiques voient la boule de feu c'est là la Bible dit que tous les genoux se fichiront de ceux qui sont dans le ciel sur la terre et sous la terre et qui est sous la terre il y a les démons il y a le diable et tous ses démons et ils doivent se fléchir devant Jésus comment tu le sais je le sais parce que j'ai acquis la connaissance de la vérité dans cette parole et tu dois acquérir la connaissance de la vérité pour que tu puisses comprendre sinon le diable te mange et il te trompe et il te ramène du mensonge et tu vis dans un mensonge et lui-même il est parti prêcher aux esprits emprisonnés ceux qui dans un autre temps avaient désobéi à la parole de Dieu et il a établi la sentence et leur a dit vous êtes ici parce que vous avez désobéi et il a écrasé la tête du diable et lui a arraché les clés de la thèse et de la mort et les sortis en triomphant et en décrétant en disant je vous donne l'autorité d'écraser les serpents et les sortis rien et vous ferez du mal toute autorité m'a été donnée dans le ciel sur la terre et sous la terre alléluia c'est lui qui a donné les uns comme apôtres les autres comme prophètes les autres comme évangélistes les autres comme bergers et enseignants pourquoi il a fait former les saints otages du service en vue de l'édification du corps du Christ c'est pas pour que moi je me croie je suis prophète pasteur non c'est pour c'est pour quoi pour perfectionner les saints pour l'œuvre du ministère pour édifier le corps du Christ je suis un instrument dans les mains de Dieu tout simplement pour édifier et si je n'accomplis pas cette fonction Dieu va me prendre et va me dire tu n'es pas en train de faire ce que je t'ai demandé de faire et il met quelqu'un d'autre à la place et c'est comme ça que marche le royaume des cieux là c'est pas pour nourriture ou pour boisson c'est pas pour parce que t'es mon ami ou par amitié ah t'es mon ami m'a invité à manger maintenant je vais te transformer en leader je vais te mettre en tant que leader non c'est pas pour ça Dieu appelle cette personne qui le cherche et Dieu parle à mon cœur et Dieu parle à notre cœur aux autorités il parle et il nous inquiète je vais manger et j'ai le frère ici waouh et je vais manger ma soupe et je vois le frère là et Dieu me dit je veux que tu fasses ça avec lui je veux que tu fasses ça avec elle jusqu'à ce que ça se fait et c'est comme ça ah le frère on l'a nommé en tant que leader et moi je sais plus de théologie que lui il ne s'agit pas de théologie il s'agit d'un appel de Dieu ne te surprends pas à Dieu des fois nous croyons que parce que nous avons 10 ans Dieu doit nous respecter à nous comme si Dieu nous devait quelque chose j'ai tout donné continue à donner celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé Paul avait tout donné et il dit que ce ne soit pas que je perde tout que à la fin je sois perdant et je sois éliminé tu dois continuer à persévérer si Dieu t'a mis comme leader tu dois être honnête tu dois être persévérant tu dois travailler sinon laisse ta place à un autre ah non ah non Marie-Josée m'appelle tout le temps pour me donner des hommes Marie-Josée ça y est elle me saoule Marie-Josée vous la connaissez Marie-Josée où elle est Marie-Josée elle est là elle est là elle a été déléguée pour la consolidation elle va appeler tous les leaders et moi je vais lui demander des comptes à elle elle sera là avec les leaders pour voir si vous avez consolidé les âmes ou pas responsable ou leader égale responsable c'est quoi ? c'est que moi je me fais responsable de quelque chose lorsqu'un ministre est consacré comme ministre il aura des pauses pour le faire ce n'est pas un ministre pour partir à Miami en vacances et sinon il dit non moi je ne peux pas moi je ne peux pas le faire et je le laisse à quelqu'un d'autre je ne sais pas si tu me comprends on ne peut pas être négligents Dieu va te prendre en compte il y a des gens qui se sont couchés les uns avec l'autre et ils se regardent ils se caressent et ils se connaissent même les odeurs ils se connaissent mais ils ne font rien de plus qu'est-ce qui se passe ? je n'ai pas été comme ça moi je ne l'ai pas semé cela mon épouse me connaît moi j'étais une personne qui est partie à prêcher et j'ai pensé à jeûner à jeûner à prier trois cas pour que les âmes viennent à Dieu je me sentais inconform qu'une seule personne de ma cellule vienne et nous avons prié et nous avons jeûné parce qu'il y avait seulement une personne de ma cellule j'ai jeûné j'ai prié nous avons mis à l'arbre pour voir Jésus d'une façon différente que tu montes sur un arbre parce que tu veux quelque chose de différent ou que tu es là comme convaincu que tu es bien ce que tu as fait non Zaqueu est monté sur l'arbre il a dit je ne peux pas ici je ne le vois pas Jésus je vais monter sur cet arbre même si je suis un arbre je ne sais pas comment je vais monter mais je vais monter il y a quelque chose à faire un jour nous avons prié et nous avons prié pendant un mois un mois personne ne venait et nous prions ici et là et des fois mon épouse me laissait avec la nourriture faite et je vais te dire même si on te laisse avec la nourriture faite mais Dieu voit ton coeur jusqu'où est-ce que tu vas arriver sois persévérante la persévérance va t'emmener vers un autre niveau et celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé si tu ne peux pas laisse quelqu'un d'autre tu sais quoi je ne gêne pas je suis fâché avec cette position et cette responsabilité et je gêne ici je ne laisse pas que d'autres grandissent et moi aussi je ne grandis pas et c'est fort ça n'est-ce pas ça fait mal ça se clouge jusqu'à la fin et la parole est une épée à double tranchant mais avec Dieu nous devons être responsables nous ne pouvons pas continuer comme ça nous devons être responsables avec Dieu et Dieu il va nous demander en compte si Dieu t'appelle pour faire quelque chose c'est pour que tu fasses ce qu'il t'a demandé de faire pas pour que tu sois là quelqu'un qui bloque la porte mais quelqu'un qui ouvre la porte pour que les âmes se sauvent et ils se sauvent et puissent arriver à la connaissance de la vérité un jour nous prions et je vous ai raconté cela et cinq personnes sont arrivées elles se sont assises dans les cinq sièges que nous avons mis et j'étais avec l'autre personne et je lui ai dit on aurait pu mettre une sixième chaise parce qu'il y avait déjà cinq et ces cinq chaises se sont remplies et ces personnes-là se sont données à Jésus et le travail ne termine pas là tu t'es donné à Jésus ok c'est bien au revoir salut c'est là que commence le travail le travail c'est les réconforter donner ton temps les appeler les visiter même leur enseigner leur apprendre à chercher les choses de Dieu leur enseigner la discipline spirituelle leur enseigner l'ordre spirituel mais d'abord nous devons nous nous ordonner spirituellement pour pouvoir leur enseigner pour pouvoir leur transmettre je dois me compromettre avec Dieu pour leur dire à Dieu comme moi je suis compromis avec lui tu ne peux pas lui dire compromettons avec Dieu comme le frère s'est compromis ça tu ne peux pas lui dire tu dois lui dire compromettons avec Dieu comme moi je suis compromis aujourd'hui devant cela que Paul a dit qu'est-ce qu'a dit Paul soyez imitateur de moi comme moi je suis imitateur de Jésus Paul était formé dans son tempérament Paul il avait encore son tempérament mais il aimait Dieu il était prêt à donner sa vie pour Dieu il faisait ce que Dieu lui disait de faire il ne faisait pas autre chose Dieu lui a dit va là-bas quand il était face avec Agrippa et Dieu lui a dit Dieu vient la nuit et lui dit je veux que tu ailles jusqu'à César et Paul lui dit quoi moi je suis fatigué d'être prisonnier ici et toi tu m'envoies au César et le soir il lui dit ton bateau va couler en plus mais après il vient parce que Paul avait cru dans la puissance de Dieu et Jésus lui dit mais aucun ne va mourir et tu sais comment Paul est arrivé en obéissance il est arrivé sur une table en nageant depuis la haute mer et c'est comme ça que Paul est arrivé comme je l'ai été de Christ amén amén y hemos terminado el 13 ¿verdad? terminamos el 13 ¿no? si si ok cuarto punto y último punto no ok vamos en cuanto en cuarto lugar Pablo ora por los filipenses para que a través de ese conocimiento seamos sinceros llenos de frutos para que tomemos mejores décisiones filipenses 1 9 11 1 9 11 y estos piden oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento c'est que votre amor augmente de plus en plus en connaissance en pleine intelligence pour que vous puissiez discernir ce qui est essentiel llenos de frutos de justicia que sont por medio de Jésus Christ para gloria y alabanza de Dios a la gloria y a la leange de Dieu dice que él pide en oración para que el amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento Pablo nos vuelve a hablar del conocimiento del amor en Efesios 3 17 19 3 17 a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender de comprender con todos los santos cuál sea la anchura la longitud la profundidad y la altura y de conocer y de connaître el amor de Cristo que cede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda plenitud de Dios acá nos habla de conocimiento de conocer de connaître acá Pablo nos habla de poder llegar a comprender la profundidad de las cosas de Dios de pouvoir connaître les profondeurs de Dios el amor de Cristo para que cuando verdaderamente adquiramos el conocimiento de ese amor que excede a todo conocimiento humano no tengamos necesidad de nada porque cuando tú conoces la plenitud de Dios tú sabes que no tienes necesidad de nada hay gente que llora por un trabajo pero cuando tú conoces la plenitud de Dios dices Dios me vas a promocionar en otro lugar mejor me estás llevando a otro nivel Alléluia tú le dices Dios estás en su trampoline para subir a otro nivel Alléluia no hay justo desamparado ni su semiente que me tire ni su descendance si Dios es con nosotros quien contra nosotros Alléluia Dios provera según su riqueza es en gloria diablo Alléluia esa es la palabra no es la palabra tú tienes que golpear el mundo espiritual cuando Hobbes estaba cayendo su carne dijo yo sé que mi retención vive y el polvo se levantará y yo lo veré con mis ojos Alléluia 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 Cuando Pablo conoció ese amor llegó a comprender y dijo Filipenses 3 7 8 Pero cuántas cosas eran para mí ganancias las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimó todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual he perdido todo a causa de Lui y lo tengo por basura y de todo yo considero todo eso como desordures Alléluia Alléluia Esta palabra es profunda Esta palabra es poderosa Son palabra es puissante Por cuántas cosas eran para mí ganancias las he estimado como pérdidas por amor de Cristo hay gente que todavía está aferrada a cosas humanas físicas y hay gente hay gente que todavía están aferrada a las cosas a hombres a mujeres a des hombres a des femmes están aferrado algo y son accrochés a quelque chose que supera el amor a Cristo cuando tú amas a Jesús vas a poder amar a tu esposa y respetarla vas a poder amar a tu esposa y respetarla cuando no conoces a Dios es un amor simple pero cuando conoces a Dios es un amor agape que a pesar de las dificultades de los problemas sabes que tú amas a tu esposa te amas a tu esposo y que van para adelante hasta la muerte ese es el plan y ese es el propósito de Dios el diseño de Dios se establece en tu vida el diseño de Dios se establece en tu corazón y tú sabes para dónde estás caminando y peleas contra las tinieblas todo aquello que quiera robar tu herencia en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús te lo coop aleluya porque sabes que hay un plan y un propósito de Dios sabes que hay un plan y un propósito de Dios al diablo no le gusta que adquiramos el conocimiento segundo de Corintios 4.4 rápidamente que se ponga ahí la persona en los cuales el Dios de este siglo siguió el entendimiento ¿qué siguió? el entendimiento de los incrédulos para que no le replantez la gloria de Cristo el cual es la gloria de Dios Génesis 4 Génesis 3.4.6 Génesis 3.4.6 terminamos en dos versículos más Génesis 3.4.6 Génesis 3.4.6 Génesis 3.4.6 Génesis 3.4.6 El árbol del conocimiento de las cosas malas y de las cosas buenas y de las cosas buenas Eva y Eva Abán y Eva tenían el conocimiento de los buenos no conocían el lado oscuro el lado de las tinieblas pero ellos comieron el árbol del conocimiento porque el diablo busca conocimiento y el diablo te lleva por otro camino para adquirir conocimiento por eso existe el ocultismo ¿saben qué es el ocultismo? ¿sabes qué es el ocultismo? la brujería la hechicería la sancería la santería todo lo que es ocultismo es el conocimiento de los ocultos es por otro camino que va y es por otro camino que tú vas y es ahí que hay los chamanes los chamanes los voyantes los médiums los médiums ahí están todos ellos todo lo que es esoterismo todo lo que es astrología todo lo que es la lectura de las manos todo lo que es la lectura de las cartas todo eso se llama ocultismo espiritismo todo lo que es el macum el macumbag el candomblé el vudú todo lo que es todas esas cosas de meditación trascendental todo es ocultismo todo eso es el ocultismo y eso es lo que quiere el diablo que tú aprendes el ocultismo el ocultismo pero Pablo nos dice en Efesios 3.10 para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades Dios quiere que a través tuyo y mío se dé a conocer para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades el mundo espiritual va a conocer por la palabra que tú sueltes de tu boca va a conocer que tú eres un hijo de Dios que tú eres un discípulo de Cristo y Pablo nos dice que utiliza estrategias para irse para irse en contra del conocimiento del diablo para irse la connaissance del diablo 2 Corintios 10 4 5 ahí terminamos porque las armas de nuestra milicia no son carnales no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas derribando argumentos y toda actividad que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando al cautivo a todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús levanta tus manos ahí donde estás vamos a agradecer a Dios hoy día tuvimos la entrega de los certificados hoy día tuvimos bastantes cosas el tiempo ha pasado perdonen pero esta palabra tenía que terminar esta palabra es para que tú entiendas es para que tú comprenas yo quiero que levantes tus manos y vas a decirle y vas a decirle yo renuncio a toda forteresce que se levanta en mi mente que se levanta en mis pensées en contra del conocimiento de la verdad a toda idea en contra del conocimiento de la verdad a todo argument en contra del conocimiento de la verdad a toda razón en contra el conocimiento de la verdad a toda altivez en contra el conocimiento de la verdad a toda rebeldía en contra del conocimiento de la verdad a toda mentira a todo mensonges a todo engaño a toda terquedad renuncio a toda obstinación en contra del conocimiento de los cielos a toda contradicción en contra de Jesús a toda objeción en contra de la palabra a toda discusión en contra de la verdad a toda justificación en contra del reino de Dios en contra del reino de Dios en el nombre de Jesús lo he hecho fuera de mi vida en el nombre de Jesús todo fundamento equivocado hoy día se rompe se cae en el nombre de Jesús toda deducción en contra del reino de los cielos hoy día cae por tierra en el nombre de Jesús toda raíz de iniquidad que venga de mis antepasados con todos estos espíritus que he mencionado hoy día en el nombre de Jesús se van fuera de mi mente cae toda ahora argumento fortaleza en el nombre de Jesús toda reflexión en contra del reino de los cielos se va fuera en el nombre de Jesús toda disuasión en contra del reino de los cielos se va fuera todo comentario negativo en contra de Jesús se va fuera de mi vida en el nombre de Jesús cae por tierra ahora toda fortaleza todas raíces se arrancan cada hora en el nombre de Jesús de Nazaret en el nombre de Jesús de Nazaret y declaro libertad en tu alma declaro libertad en tu cuerpo declaro libertad en tu espíritu ahora de Satan en tu espíritu inno en tu espíritu que es usted